Ahora estamos contratando, aplique hoy. Este es el anuncio que se lee en las afueras de esta fábrica procesadora de tomates, aquí en la ciudad de Oneil, en el estado de Nebraska, donde hace apenas unas horas, el Servicio de Migración y Contral de Aduanas, AISEN, conjunto con las autoridades estatales, llevaron a cabo una redada en donde decenas de personas fueron arrestadas. La buena noticia es que por lo menos 15 de los más de 50 trabajadores hispanos que cayeron presos en dos de las empresas allanadas, recuperaron su libertad entre la medianoche de ayer y la madrugada de hoy jueves, según confirmó Mundo Hispánico. Los inmigrantes fueron detenidos en el operativo que las autoridades federales llevaron a cabo de manera simultánea en por lo menos cuatro establecimientos de la ciudad de Oneil. AIS confirmó a Mundo Hispánico que esta ha sido una de las operaciones más grandes de la creación de la agencia hace más de 15 años. Y es que en total fueron más de 140 indocumentados los que fueron arrestados en Nebraska y Minnesota como parte de esa redada, aunque Inmigración aclaró que su objetivo no eran ellos, sino sus empleadores. Según AIS, los dueños sugerentes de esas compañías tenían explotados y amenazados a los obreros. Los intimidaban para que no denunciaran los malos tratos verbales ni abusos físicos que sufrían, asegura la agencia. AIS alega que se vio la necesidad de enviar a centenares de sus agentes para garantizar el éxito de la operación, los cuales llegaron desde tempranas horas y rodearon los edificios. La idea era llevarse la mayor cantidad posible de personas. Sin embargo, a pesar de ello, se salvaron de no ser apresados varios de los sospechosos que buscaban. Este medio habló en exclusiva con dos de los indocumentados que fueron liberados sin fianza y sin grilletes, solo con la condición de que comparecieran ante un juez federal en las próximas semanas. La pareja mexicana declaró que el tener hijos nacidos aquí y el no haber cometido ninguna clase de delitos en el país fue lo que consideraron las autoridades para concederles la libertad. ¿Qué fue lo que pasó? Nárrenme un poquito de eso. Sí, pues todo ocurrió normal. Estábamos todos trabajando y ahora sí los oficiales entraron. Se piensa uno otras cosas de los agentes, ¿verdad? Como pasa que han golpeado a la gente y eso, ¿no? Aquí todo fue calmado, relajado, muy amables incluso. No hubo ningún maltrato y pues todo transcurrió en orden. Eso fue lo que, pues más que nada estamos sorprendidos cómo nos trataron, ¿verdad? En esa parte. ¿Y les pidieron papeles uno por uno? ¿Cómo fue que funcionó ese proceso? Sí, nos juntaron a todos en una área y ahí estuvieron llevando a una o dos personas a otra oficina y ahí nos estuvieron preguntando cuál era nuestro estatus legal aquí. Si eras residente, pues te acordiste con la suerte que ya te vas, o ciudadano, ya te puedes ir. Los que no, pues aquí se quedan. Nos revisaban y derechito el camión. ¿Ellos se identificaron como policías o ustedes ya sabían que eran de inmigración o cómo fue que ustedes se dieron cuenta de qué era en realidad? No, pues, de hecho traían chalecos que decían policías, ¿verdad? Muy raro mirábamos uno que decía que era de ICE. Nos imaginamos que era otra cosa, cómo puedes pasar algún tipo de inspección o algo así. Pero, pues, ya en la realidad fue cuando nos juntaron a todos y nos dijeron de lo que se trataba. Ahora, cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia de ser liberados? ¿En qué momento ustedes dijeron, bueno, tenemos la bendición ahora, la dicha de salir de esta cárcel? Primero, pues, igual, llegamos al lugar donde nos tenían en inmigración. Nos estuvieron esperando bastante porque éramos muchos. Tardaban dos, tres horas con cada persona procesando, investigando, interrogando. Pero ya cuando pasabas, a la mayoría, creo, de inmediato nos decían te quedas, te vas, te checaban huellas. Si no tenías algún más récord o algo, este, pues, te ponían unas bolsaritas de colores y ahí te identificaban con eso, ¿no? Ya ellos te decían, pues, tienes suerte, probablemente te quedes o tal vez no. Ellos, al principio, casi de todo te decían qué es lo que iba a pasar contigo. Ya después, en el transcurso de la entrevista, pues, ya... ya estabas prácticamente tranquilo porque ya sabías que te ibas a quedar. Creo que no somos malas personas. La mayoría de gente que trabaja aquí, todos venimos, creo que, por un futuro. Todos tenemos familia aquí, hijos, esposa. Y, pues, más que nada eso, ¿verdad? No... Y, pues, por otro lado, pues, el temor de entrar al país de uno. Mucha violencia, secuestros. Y, pues, está uno atemorizado. Ya no hay seguridad en nuestro propio país, como lo tiene aquí este país, que es muy hermoso en ese sentido de... de... de que no hay... no hay violencia. Por último, ¿no les pusieron fianza? ¿No les pusieron grillete? ¿Así lo dejaron salir, así por así? Así es. Corrimos con la suerte de que no tuvimos que pagar fianza. Nos dejaron salir, nos dieron una fecha para corte. Tenemos que pelear por nuestro caso para poder quedarnos aquí. Este... A otras personas no corrieron con la misma suerte. Otras, me imagino que ya están camino a casa. Otras sí les pusieron fianza y se quedaron también esperando para pagar. Y, pues, repito, nos tocó la suerte de que... de que no nos pidieron fianza y... y ya estamos aquí afuera, gracias a Dios. Y esta es otra de las compañías que fueron allanadas por los agentes federales en esta mega redada. De aquí se llevaron a por lo menos una docena de personas. Dos de ellos, administradores del negocio. La mayoría eran trabajadores indocumentados. Lo típico en todas las empresas allanadas. Reportando desde la ciudad de Oneil en el estado de Nebraska. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. ¡Gracias!